¡Dariel está en la casa! ¡Dariel! ¡Bienvenido, Dariel! Muchas gracias, mi hermano. Gracias por recibirme. Muy agradecido. Un placer, hermano. ¿Tú eres dominicano, Dariel? Yo soy dominicano. Nací en la capital. Me crié en La Vega y resido en Nueva York. Tengo la mayoría de parte de mi vida viviendo en Nueva York. Ah, pero bien. Ah, pero espérate. Mira, él es un tigre con educación viajero. ¡Ey! Es hoy en toda la vaina, ¿eh? Tigre con educación viajero. Capital, Vega, Estados Unidos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad. Dios me ha elegido para vivir esa vida. ¿Tú vives en Nueva York, Nueva York? ¿La ciudad de Nueva York? Yo vivo en Yonkers. ¿En Yonkers? ¿Te da el olor a marihuana que hay en la ciudad allá? Claro, bro. ¿Tú contribuyes a eso que huele así? Bueno, antes sí, pero la dejé porque me pone vago. ¡La dejaste! ¡Ah, bien, bien! ¡Qué sincero! Espérate, ¿cómo era la nota que te daba? Me ponía máquina demasiado. Y también me ponía vago. Lo que quería era estar tranquilo, viendo Netflix y vaina y estando en las redes, mirando y mirando. ¡Está hecho chava, está hecho chava! Y mirando contenido ahí, ahí, buscando una vaina que nunca en la vida voy a encontrar en Instagram. ¡Dándole para abajo, dándole para abajo! Y soltate esa vaina. Sí, sí, porque imagínate, estoy consciente de eso. ¿Ves, qué hay? ¿Por qué que las mujeres, cuando tú le das el notado y ella también, como que esa vaina es tan bacana? Sí, porque, o sea, lo que la marihuana como que te pone, si tú, por ejemplo, si tú te comes un helado, el gusto como que se duplica o se triplica. Ah, ok. ¿Te entiendes? Ya tú sabes. O sea, que la cuca sabía helado. ¿Alguna vez, alguna vez, alguna vez, alguna vez, alguna vez, alguna vez, ¿alguna vez se han notado que te quedaste esperando el anuncio de Netflix? ¿Cuándo es que llegan los anuncios? Muchachos, a veces dan una nota, muchachos, que estés ahí. Ay, mi padre. ¿Qué dato tiene, Dariel? Yo tengo 34 años. Oye, te ves muy joven. Ah, pero tú pareces de 22. Gracias, gracias. Y ven acá, ¿tienes algún vaqueo? Porque te veo como muy así calado, bro. Reloj caro, vaina. ¿Algún vaqueo eres tú mismo? Un cordoncito de oro, eso, que es mil dólares, tranquilo, ahí mil y pico. Eso soy yo, ahí, independientemente, trabajando. He pasado mucha lucha en esta vida, ¿entiendes? Pero gracias a Dios he tenido la oportunidad. Tuve firmado con una disquera, con Spanglish, con Mafio, Danny Dino. ¿Con Mafio? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué suerte? ¿Es duro? Las cosas no funcionaron, tú sabes, eso fue más o menos 2010. Las cosas no funcionaron y normal, a los dos años, sentí como que me engavetaron, porque antes de eso estaba siendo más productivo. Entonces, cuando firmé, me dejaron ahí embullado. Dicen, oh, sí, vamos a hacer todo un videíto por ahí, pero nunca lanzaban el proyecto. Entonces, me sentí engavetado, frustrado. Un bobo, un bobo. Eso dicen los boxers de mí, no siempre. Sí, sí. Me tienen engavetado. Engavetado. Entonces, en ese tiempo, tú soltaste la música cuando te engavetaron, o seguiste trabajando y ahora otra vez te estarás lanzando como artista. Después de firmar, cuando terminé el contrato con la disquera, que me dieron el release, duré unos siete, ocho años sin hacer música. El chablo, demasiado. Fumando, llego, como loco. Muchachos, siento muchísimas vainas. Uno siempre trata como de buscar la manera, se pierden. No que se pierden la vida, uno simplemente trata, ¿tú me entiendes? Yo me siento agradecido porque lo intenté, lo intenté. Traté de hacer una aplicación, buscaba hacer 200, 100 millones de dólares para cambiar el juego. Se compra rápido, claro. Pero dime algo, tú empezaste con Urbano desde cero. O sea, fue músico urbano siempre. Sí, músico urbano. Empecé a hacer, en el tiempo de MySpace, hacía reggaetón y tenía temas virales. Incluso una vez que Despierta América me contactó y fue a mi casa allá en Nueva York. ¿Despierta América? Sí, porque tenía temas virales en el tiempo de MySpace. ¿Pero a qué hora fueron? Ellos fueron, yo me acuerdo, fue en la mañana. Ah, sí, porque para despertarte. Sí, sí, para despertarte. Y fue de tarde. Si me han ido de tarde, no le creas. Ahí te creo. Coño, qué chévere, tú tienes una trayectoria bonita. Claro, se ha fajado. Tú has hecho party una vez, has hecho party. O sea, tu proyecto ha estado estabil. Me sigo haciendo, como dice Chivato, haciendo party. Claro, claro. Antes de la disquera, hacía mi party. Estaba haciendo muchas cosas. Después que firmé, ya tú sabes, eso fue parado ahí. Oye, lo mismo que la pasó a Inco Crew, a Big Family, aquí en esa época. Desde que firmaron con Premium Latin Music, se cayó la carrera. Sí, la meten. Mira, don Omar. Para tú firmar como artista, tienes que tener en cuenta el catálogo de la empresa. El poeta callejero cuando firmó. Porque si la disquera en su catálogo tiene artistas más famosos que tú, de más relevancia, no te van a dar, tío. Es que él tuvo la mala suerte que en el catálogo estaba él y al cajer de la gueto. Qué vay. Y no solamente eso eres, sino si hay un proyecto nuevo que la disquera tiene, que ya le están invirtiendo, y tienen el mismo estilo, no le van a dar la prioridad a él, sino a yo que ya arrancar. Claro, también. Real, eso es así, correcto. Bueno, aquí tenemos a Dariel, que está promocionando un tema titulado Bobo, Bobo, Bobo. Entonces, tú tienes... ¿Quién te está produciendo? Porque tú tienes unos colores... Parece de fuera, sí, real. Sí. La tépera. Mi productor, J Melodies, produce para Mike Towers, para Nicky Jam. ¡Mío, déjame loco! Espérate, loco. Este tipo está a grandes ligas. ¡Mike Towers, Nicky Jam! Incluso J Melodies es un productor que también nosotros empezamos juntos, y ahora que como que las cosas se le están dando, conectó con Mike Towers, con Nicky Jam. Recientemente, el tema de experimentos lo produjo J Melodies, otro tema de Nicky Jam, y varios artistas también, Farruko también. ¡Farruko! Sí. ¡Con la Biblia! Me siento súper contento, de verdad, porque gracias a Dios, los frutos se están viendo, están creciendo ya. ¿Ya están grandes los limones? Te veo lejos, bro, te veo lejos realmente. Sí, sí. No, no, que lo aumento y lo puse al revés. A pesar de que J Melodies y tú se criaron juntos prácticamente, o sea, subieron juntos, me imagino que ya él tiene un plus en cuanto a su costo de producción. Te estás vaqueando tú mismo, tú mismo pagas tus cosas. O sea, él te está ayudando eso. Te está ayudando o tú pagas lo que él vale. Nosotros compartimos, yo le doy un porciento del máster de mi canción. ¡Ok! Eso quiere decir que él cree en tu talento. Claro que sí, sí, sí. Me siento más agradecido. Él te puede conseguir colaboraciones con su granada también. Claro. ¿No se ha hablado de eso ahí? Lo hemos tratado de hablar, tú me entiendes. Hemos hablado con ciertas personas que son muy, muy cercanas también a Mike, Manny, The Flow Factory. Pero estamos tratando de hacer un featuring con Chimbala. Con Chimbala. Ah, pero tú crees que es un featuring grande, ¿eh? Una vaina grande. Claro, hay que pensar grande. Si tú vas a pensar, ya piensa grande. Tú pensaste en Chimbala y tú crees que tú estás pensando en grande, abusador. Tú estás pensando en enano, pero no es duro, ¿eh? Si tú piensas en el poste, aquí. Ahora, yo espero que tú puedas verlo cuando vayan a grabar. Vamos a ver. Cuidado si lo pisas. Pero, Darío, ¿qué otra cosa, aparte de Bobo, qué otra cosa podemos conocer de ti, en tu trayectoria? Claro. Pueden chequear Cuerpo Natural. Es una canción que se me fue viral en TikTok, también de Travesuras. ¿Dónde, dónde? ¿Se fue viral? TikTok. TikTok. No es TikTok. TikTok, no. No es TikTok. No es TikTok. Bueno. Cuerpo Natural. Ahí está Nash, la abogada, seguro. En verdad, no sé si está yo o no, pero... Bagali, la de aquí. Ahí está la mami Jordan. Remi de ese tema. Tiene que ser con Chimbala. Chimbala, loco. Chimbala. Para mí sería un placer. De verdad que sí. Fue algo, un logro grande en mi vida. Hay que hablar con Chari, la jefa. Pienso que Chimbala, después del alfa, es el segundo artista más internacional de la República Dominicana. Lo puedo decir en inglés, que ya entendemos. The second artist is very international. Ok. Loco, redes sociales, háblame cómo te apoyamos. Contacto. Buscamos de ti. Estamos en las redes sociales, en Instagram, a Dariel Music, YouTube. A Dariel. A Dariel. O sea, arroba Dariel Music. Arroba Dariel. ¿Cómo que se dice arroba en inglés? Ah, bueno, aquí es arroba Dariel Music. Ok, arroba. Lo pusieron más largo aquí, como no sé por qué es más complicado. Eso es más complicado. Arroba, porque tiene como una circunferencia así. No, como que tú vas, oh, oh, arroba. Ah, 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 at Dariel. A Dariel Music, también estamos en Google, pueden poner Dariel J, porque es Dariel J con la J, Dariel J. Dariel J. Exacto. También este, en Facebook, Dariel Music con acá al final y el, de todos lados, Dariel J. ¿Te suena bonito cómo tú pronuncias Google? ¿Cómo tú lo pronuncias? Google. Yo te voy a recomendar, te voy a recomendar un libro que te pueda ayudar para el resto de tu vida. ¿Cuál es ese? Two Dollars, Dollars of War. ¿De verdad? ¿Ese de verdad? De Guambo. Bueno, dos pesos de agua. Bueno, Dariel J, Dariel, arroba Dariel Music, donde quiera, consígalo, apóyalo, el Jamaco, está bien. Próximamente con Mike Tawes. Muy pronto con Nicky Young y con Miki Torres, cariñosamente Mike. Bye, Tawes. Bye, súbelo. Durmo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. ¡Suscríbete al canal!